¿Por qué nos persiguen? ¿Por qué nos persiguen? En el Salmo 2, en Salmo 2, el primer versículo dice ¿Por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Y es muy interesante cómo comienza este Salmo. Comienza con una pregunta. Y esa es una de las preguntas más importantes. Es una pregunta que puede cambiar la historia de una vida, de una familia, de una ciudad, de una congregación, de una nación. ¿Por qué? Esa es una pregunta que cambia destinos. Esa es una pregunta que rompe tradiciones de hombres. Esa es una pregunta que rompe esquemas. Esa es una pregunta que hace volver a las personas al diseño de Dios. Cuando hay un momento en tu vida, en tu caminar, cuando tú dejas de seguir la rutina, me levanto, trabajo, almuerzo, esto, llego a la casa, como, saludo, veo una novela, veo un partido, me acuesto, me levanto, trabajo, break, almuerzo, trabajo, pelea con el jefe a veces, salida, me voy, todavía no es la hora, ah, transmilenio, empujo, me empujan, salgo, llego a la casa, como, televisión, me duermo, me levanto, trabajo. Sí, o sea, hay una rutina en nuestras vidas. Algunos es estudio, otros es no sé qué hacer, y demás. Y hay un momento en la vida de todo hombre, debe llegar este momento, sí, en el que uno debe preguntarse, ¿por qué? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué? Este Salmo comienza con una pregunta, dice, ¿por qué? Cierto, y continúa, se sublevan las naciones, pero comienza con la partícula clave, sí, la pregunta clave, ¿por qué? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué? ¿Por qué quieres lo que quieres? ¿Por qué? Es algo que a veces no queremos, porque todo el mundo lo hace, todo el mundo lo tiene, entonces yo también lo quiero, yo la quiero, lo quiero a él, quiero esto, no me importa, lo quiero, yo, esto, lo otro, pero ¿por qué? O sea, ¿qué es lo que se mueve detrás? Y si vemos algo, esto es de las primeras cosas que aprenden los niños a preguntar, y algunos padres sabemos cuántas veces se puede repetir en un solo día esa pregunta, ¿sí? Listo, mi amor, es hora de comer, ¿por qué? Porque es la hora de comer, porque mira, a esta hora se estableció que debemos comer, porque como lo que rige este mundo es el sistema socioeconómico y mamón está ahí, entonces determino las horas en que debemos comer, porque son las que más le convienen al sistema económico para que los trabajadores estén en sus puestos de trabajo con las energías que necesitan y demás. Ah, ¿qué me quisiste decir, papá? No puedo hablar de eso contigo todavía, porque así comemos en esta casa y ya nos queremos ir a dormir y si no comemos ahora, no te vas a despertar a las 12 de la noche con hambre para comer. Entonces uno empieza a explicarles, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque a las 12 de la noche tú vas a bajar sola, a mi hija, por ejemplo, Cristal, ¿tú vas a bajar sola a las 12 de la noche a buscar tu comida? Y ella sonríe. No, papi. Ah, bueno, entonces come ahora, porque cuando te dé hambre más tarde, sí, ya no vamos a estar alrededor para bajar a cocinar. Pero si me entiendes, ¿a por qué? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué incluso cosas como los horarios que tenemos establecidos para las comidas? ¿Por qué? ¿Por qué trabajamos las horas que se trabaja? ¿Por qué los chicos tienen que pasar la mayoría de su vida por fuera del hogar? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿De dónde nacen estos sistemas? ¿Por qué? O sea, algo que veíamos a las 8 de la noche y que retomamos hoy es que nosotros nacemos en medio de un conflicto entre dos reinos, entre dos sistemas, se los quieren ver de esa manera, dos reinos. El reino de las tinieblas y el reino de la luz. Y el reino de las tinieblas opera sobre este mundo y sobre todos aquellos que no han nacido de nuevo y es el que rige los sistemas de este mundo. En primera de Juan 5.19, el apóstol Juan escribe algo. Perdón. El apóstol Juan escribe algo y dice, sabemos que somos de Dios y que todo el mundo yace bajo el poder del maligno. Y es algo que uno dice, ¡Uy, Juan tan exagerado! O sea, hoy en día, sobre todo con ese cristianismo hoy en día que es más pura agua, y no agua del espíritu precisamente, así que está leudado, que es así todo livianito y todo. No hay que ser tan exagerado, o sea, que todo el mundo yace bajo el poder del maligno. No, hay gente buena, hay cosas buenas, o sea, no hay que ser tan exagerado, o sea, no voy a andar por la vida. ¿Y será que el del bus es del maligno o es de los buenos? O sea, no se trata de eso. Lo que está diciendo Juan es mostrando una realidad. Cuando tú preguntas por qué, te das cuenta de que la raíz de todas las cosas, la razón por la cual se hacen todas las cosas, aquello que opera detrás de todos los sistemas de este mundo, busca esclavizar al hombre y que no despierte a una realidad. Es prisionero y está sirviendo a un reino, el reino de las tinieblas. Y eso éramos todos nosotros antes de conocer la luz de Cristo. Estábamos en un reino, estábamos bajo un gobierno, estábamos bajo un conjunto de leyes, de una cultura de este mundo. que nos fue impuesta desde que nacemos. Y hay personas que dicen, no, pero eso no es cierto, yo nací libre, yo soy libre. Intenta salir del país. Intenta, lo ve un aeropuerto y quiero salir para otro país. Muésteme su identificación. Muésteme su pasaporte. ¿Tengo que sacar el pasaporte? Sí. Ah, o sea, que le tengo que pedir permiso a quién, al gobierno. O sea, el gobierno controla si yo salgo o no salgo del territorio. Ninguno de nosotros sale libre. Todos nacemos en prisiones que a veces no caemos en cuenta porque como no nos preguntamos por qué, nos son impuestas desde pequeños. Hay sistemas de control a nuestro alrededor y no nos damos muchas veces cuenta de que nos gobiernan, nos controlan. ¿Qué buscan hacer? Controlar al ser humano. ¿Para qué? Para que nunca conozca la realidad del reino de Dios. Ese es el tema. O sea, este mundo nos va a llevar de acción en acción y demás para que no conozcamos la realidad del reino de Dios. Esa es su meta. Eso es lo que busca. Que tú y yo no lleguemos a conocer la realidad del reino de Dios. Ahora, gracias. Dile al que está a tu lado. Gracias a Dios. Tú estás aquí. Pero tenemos una gran responsabilidad con los que aún no están. En el reino. No hablo únicamente en la congregación, sino en el reino. Entonces, este Salmo comienza con esa pregunta, una pregunta que da identidad, una pregunta sobre la cual uno construye las bases de su vida y de su identidad. Todo un niño comienza preguntando ¿por qué? ¿Y por qué, mami? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Ya es hora de acostarse. ¿Y por qué? Y no puedes ver más televisión. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y cada vez que damos una respuesta a nuestros hijos acerca de esos por qué, y nosotros cuando vamos creciendo y vamos recibiendo esas respuestas, vamos construyendo los cimientos, las bases para nuestras vidas. ¿Qué es lo que pasa? Muchos de nosotros sinceramente crecimos sin nunca preguntarnos el por qué. o con respuestas muy superficiales, ¿cierto? ¿Por qué? Porque sí. Haga caso, lo disciplino, haga caso, se las verá. O sea, deje de preguntar tanto. Y desafortunadamente esa luz que está en nosotros, ese por qué que Dios colocó en el corazón del hombre, porque Él dice que ha puesto eternidad en el corazón del hombre sin que alcance Él a entender, ¿cierto? La obra que ha hecho. Es para que lo busquemos y lo encontremos a Él. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si nosotros seguimos esos por qué, y por qué, y por qué, y por qué, y empezamos a excavar, y excavar, y excavar, y a ver, y a ver, y a investigar, nos damos cuenta de que la fuente de todo es Dios. Y nos damos cuenta de que no es cualquier Dios. ¿Por qué no somos hinduistas? ¿Por qué no somos budistas? ¿Por qué no somos musulmanos? ¿Por qué no somos esto? ¿Por qué no somos lo otro? ¿Por qué? ¿De dónde viene esto? Ah, porque al estudiar la historia, porque al estudiar el pasado, porque al estudiar las Escrituras, porque con la guía del Espíritu y estudiando, y viendo hacia atrás, vemos un solo camino, una sola verdad, una sola vida, y una sola cosmovisión que es coherente, y es la del Cristo y el Reino de Dios. Y eso nos da un seguro, un fundamento, un por qué. Y aquí dice, ¿por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Y es una muy buena pregunta. Si nosotros somos luz y somos los que estamos llamados, ¿cierto? A traer luz a otros. Si somos el Reino de Luz, la esperanza para el mundo. Si somos aquellos llamados a amar sin condición y a perdonar aunque tengamos la razón. ¿Por qué el mundo nos aborrece? Somos seguidores de Cristo. Cristo nos dice, al que te pida, si alguien te quita algo, no se lo reclames, no, no dale. No se lo reclames. Si alguien te quita algo, incluso dale, o sea, si alguien te quita un abrigo y dile, no necesitas también la camisa, ¿sí? Y no sarcásticamente, sino de pronto tiene tanta necesidad que en serio, necesitas algo para tu casa. O sea, Cristo viene y establece unas leyes, una dinámica del Reino que va en contravía de lo que este mundo enseña. Mi hijito, vea, le voy a empacar esto en su lonchera, pero se lo come cuando no lo vea nadie, porque si no le van a pedir. ¡Bun! El egoísmo, ¿sí? Ahí de una, ya le estamos implementando. Entonces se acostumbra, ¿sí? El joven y demás si tiene algo y se lo come a escondidas. Ahora, muchos de nuestros jóvenes no son así. ¿Por qué se ríe? Yo creo que no son así, no sé. He visto muchos que no son así, no crecieron con esa cultura, pero es una cultura que sí tendían las abuelas mucho a inculcar y demás. Ojo con sus cosas, no le vaya a prestar a nadie, no vaya a hacer esto a nadie. Una cultura del egoísmo, del yo, ¿cierto? Yo soy el centro, protejo mis cosas, este es mi territorio y nadie se acerca a lo mío porque nadie, ¿quién va a luchar por lo mío? si yo no lucho por lo mío. O sea, yo tengo que establecer mis límites y esto. Y viene Jesucristo y dice, nada es tuyo, todo me pertenece, yo soy el rey de reyes, el señor de señores, arrepiéntanse, cambien de esa manera de pensar, piensen en lo que dice el Señor. Porque, ¿qué es arrepentirse? Cambiar la manera de pensar, cambiar el chip. Eso es arrepentirse, hacerle una actualización al sistema operativo. eso es arrepentirse y dice, ustedes están haciendo unas cosas sin siquiera saber por qué. Esa es la cultura de este mundo, te lleva en un ritmo. ¿Por qué? Porque sí, así nos tocó y nacimos en esta época y toca. Y Jesucristo dice, no, hay un reino, hay un diseño, el reino de Dios y las cosas se hacen a la manera de Dios. Pero entonces, nosotros somos llamados de este reino de Dios a invadir e impactar el reino de las tinieblas y rescatar a cuanto más personas podamos de ese reino para llevarlos al reino de la luz. Ahora, no en nuestras fuerzas, sino que dice que es el Espíritu de Dios, ¿cierto? Y es el Padre, ¿cierto? Y es Jesucristo quien nos traslada del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Entonces, no es en nuestras fuerzas. Todo tenemos una labor que es la de predicar, la de predicar no solo con nuestras palabras, pero con nuestras acciones. Pero si nosotros promovemos el amor, el perdón incondicional, la fidelidad conyugal, la paternidad activa, el respeto, la honra a los demás, el no robar, el no asesinar, promovemos el no declarar falso testimonio, promovemos el no codiciar los bienes de los demás, promovemos que si alguien nos quita algo debemos dejárselo, promovemos el amar y el dar y el perdonar hasta 70 veces 7. por qué el mundo nos aborrece si no promovemos algo malo. Y de aquí es otro lado, ¿por qué? ¿Por qué se sublevan? Y esa palabra sublevar es enojar. Dice, ¿por qué se enojan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? ¿Por qué? Cuando comienza, después de que Jesucristo es llevado al trono, ¿cierto? Y quedan los apóstoles y luego que mueren los apóstoles y queda la siguiente generación de cristianos y desde los apóstoles en Hechos vemos que los seguidores de Jesús somos perseguidos, ¿sí? ¿Somos qué? Perseguidos, apedreados, crucificados, quemados, echados a las fieras y demás, perseguidos. Mira que es otro lado, ¿por qué? O sea, si uno lee los documentos históricos, uno ve escritos de los romanos, del imperio romano, aquellos que perseguían a los cristianos, esa palabra ha perdido mucho valor, pero vamos a utilizarla en esta noche, cristiano, como seguidor de Cristo. No me gusta decir cristianismo verdadero porque es que el cristianismo o es verdadero o no es cristianismo, pero vamos a utilizarla como seguidor de Cristo. No piensen, ¿sí? en la persona que va cada ocho días a un servicio y sale como si nada y su vida es de un impío, ¿sí? No, hablemos de seguidores de Cristo. Van los seguidores de Cristo y en los propios registros de los romanos aparece que cuando había una plaga en una ciudad la gente como estaba en esa cultura del yo, entonces se le enfermaba a un familiar, ¿saben qué hacían? ¡Ay, pobrecito! ¡Pum! Los sacaban de la casa porque no había que medicina, que la vacuna, que esto, entonces sabían, ¡uy! le dio la enfermedad a él, me la puede pasar a mí y me puedo morir. Los echaban de la casa y le cerraban la puerta. Entonces, en las épocas de plaga en que había virus y demás, los sacaban de las casas y a veces cuando la plaga era muy fuerte lo que hacían era huir de la ciudad, sino que no nos imaginemos ciudad tipo Bogotá, ¿no? Un pueblo. Huían del pueblo y se trasladaban a otro lado y dejaban atrás a los familiares. Y en los registros históricos dice, estos cristianos, porque era la manera de referirse a los seguidores de Jesús de una manera peyorativa, insultante, estos cristianos no solo atienden a sus propios enfermos, sino que atienden y mueren con los nuestros. Y la que está a tu lado, ¿por qué? O sea, los cristianos estaban, los seguidores de Jesús estaban quedando, ayudando a los enfermos, orando por ellos, no, si no se sanaban igual se quedaban ahí con ellos atendiéndolos y demás y muchas veces contraían la enfermedad y morían con ellos, pero dándoles cuidado, amor a aquellos que los perseguían. O sea, estaban ahí con aquel que de pronto el fin de semana anterior estuvo en el circo diciendo, sí, mátenlos, mátenlos, mientras echaban a líderes cristianos a la arena para que los leones los descuartizaran. Y luego ellos caían con alguna enfermedad y los cristianos en vez de decir, sí, es que el Señor no tendrá por inocente al malvado, mía es la venganza dice el Señor y va a haber siete plagas más le llegarán a su casa. No, los cristianos decían, ¿qué te pasó? ¿tu familia te dejó esto? ¿te ayudamos? Ven, sí, o sea, el amor de Dios expresado. ¿Por qué haces esto? Sí, o sea, ¿por qué me estás ayudando? Si yo los odié, yo vi cómo los mataron a sus líderes, ¿por qué me estás ayudando? Y ellos, ¿por qué? No tenemos opción porque el amor de Cristo está en nosotros, es lo que somos. Mira, todo esto es un reino efímero, Roma, el César, esto es un reino que no va para ningún lado, un reino terrenal. Nosotros creemos en un reino celestial. Cuando Cristo regrese, ¿lo va a establecer? Pero, ¿vas a morir aquí conmigo? No, voy a dormir. Cuando Cristo regrese, seré resucitado en un cuerpo aún mejor que no se va a desgastar como este, versión 2.0. Y les predicaban. Y morían, morían juntos. Pero llevaban la luz y decían, nuestro reino no es de este mundo. ¿Por qué personas que actuamos con ese amor y esa entrega, por qué eran echadas a los leones, crucificadas, quemadas vivas muchas ocasiones, torturadas? O sea, si hay un criminal y le pasa algo, muchos, muchos han visto televisión cuando, digamos, sale, digamos, en Suba, ¿cierto? atraparon a un asesino o algo así y casi lo lincha la multitud. Y uno dice, es que era un asesino o le hizo algo mal a una niña, ¿cierto? Y en todos nosotros como está esa parte de la justicia de Dios, ¿cierto? Decimos, uy, sale en nosotros esa parte de qué, de decir, uy sí, que lo linchen, uy que esto, que lo otro. Porque es un qué, un criminal. Ahora, imagínense esto, que salga la noticia, ¿no? Lincharon, sí, a una persona en Suba y casi lo linchan la multitud. ¿Qué estaba haciendo? Le estaba diciendo a la gente que Dios los ama, sí, y estaba ayudando a los necesitados. ¿Ustedes qué dirían? ¿Por qué? Muy bien. No, espérense, ¿pero qué fue lo que hizo? No, ayudar a los necesitados y amar. ¿Qué? ¿Y por eso lo estaban linchando? ¿Por qué? Ellos, nosotros, que esa es nuestra herencia, durante esos primeros siglos, practicábamos el amor incondicional y se nos perseguía. ¿Por qué? Porque hay dos reinos. El reino de las tinieblas de este mundo, del cual su príncipe es Satanás, y el reino de Dios, el cual el rey de reyes y señores de señores es Jesucristo. Y nosotros, aunque estamos en el mundo, no somos parte de él. ¿Saben cuál era el problema de Roma con los cristianos? Una bobada. Pero son las mismas bobadas que se repiten de generación a de generación a de generación. El problema con Roma era, Roma tenía un panteón de dioses, tenía Zeus, tenía Apolo, tenía la diosa Diana, tenía Thor, Loki, ah no, esos son los vengadores. Tenía Prometeo, tenía todos estos dioses que eran dioses griegos que pasaban a ser dioses romanos, les cambiaban el nombre y demás, hicieron una mezcla. El caso es que llegan los cristianos, ¿cierto? Con el tema del Dios Padre y de Jesucristo, pues en medio de una cultura que adoró un montón de dioses, pues es como pues hagamos una estatua más y ya, cada quien con lo suyo. ¿Cuál era el tema? Que Roma permitía tener todos los dioses, tenía diferentes dioses en cada región y demás, pero había un culto, había un Dios que todos debían adorar y rendirle culto. Así creyeran en cualquier otro, que era el César. Entonces, todos debían decir y prestar un juramento de obediencia al César, al emperador. Y los cristianos dijeron, no, no puedo servir a dos señores, no puedo servir al César y a Cristo. Si le digo que voy a servir a César, no voy a poder servir a Cristo. O sea, mi reino no es de este mundo, yo no le sirvo al imperio romano. Y ese era el problema. Fuera de eso, ¿cuál era otro problema? Los cristianos practicaban y predicaban un amor sin condición. Se convertía a un soldado y el soldado ya no podía utilizar la espada. Así fuera en nombre de la justicia. Entonces, empezaron a convertir soldados romanos. ¿Qué empezó a pasar en el ejército romano? A decaer. Deserción. Pero ellos generalmente no huían. Decían, era por principios y por Cristo, no puedo ni hacer el juramento legionario, ni hacer el juramento al César. Colóquenme en una posición donde pueda hacer trabajo administrativo, voy a orar por ustedes y demás, pero no voy a tomar mi espada para matar a otro ser humano. Por muy malo que ustedes lo consideren, porque el mandamiento dice, no matarás, no asesinarás, no lo haré. Y, en la mayoría de los casos, los torturaban hasta que negaban a Cristo o hasta que morían. La mayoría morían. Ahí se notaba quién era quién en la iglesia, ¿sí? Porque era un asunto literalmente de vida o muerte. ¿Qué serías capaz de hacer si no le tuvieras temor a la muerte? La iglesia conquistó el mundo conocido en su momento porque no había temor a la muerte, no había temor al hombre, pero lo que quiero que veamos es, el cristianismo nace y se refleja como esta fuente del amor de Dios, de la obra social, las personas vendían sus bienes y propiedades, ayudaban a los pobres, ayudaban a las personas viudas, su radicalismo llegaba a tal punto de que hay escritos del segundo y tercer siglo donde en esa época los actores romanos eran personas que desde muy pequeños los entrenaban, a veces los violaban y demás, usualmente eran hombres y tenían que interpretar el papel de mujeres y era parte de qué, porque nadie se preguntaba, era parte de la cultura, hoy en día nosotros decimos pero lo que se mueve detrás de los medios no está muy alejado, cada vez salen más y más escándalos de lo que ha pasado en Hollywood con todos esos niños que uno veía en las series y decía ¡ay tan bonitos! esa serie tan linda y que fueron violados, abusados, inducidos a drogas y demás y bueno, eso todo lo pueden buscar en Google si quieren pues para que oren y demás, para que vean la realidad que no es lo que se presenta en la pantalla durante 20 minutos y el caso es que llegaba a la iglesia alguno de ellos convertido, a las congregaciones, a las casas y hay un escrito donde decía ese hermano no puede volver a trabajar como actor porque es un sistema caído y demás no puede estar allá entonces es la obligación de la iglesia sostenerlo hasta que logre encontrar otro trabajo entonces pero sostenerlo no era darle el iPad y el carro que quería y las vacaciones no, o sea, darle para todas sus necesidades pero entonces había una entrega si no lo que voy había una entrega de tal manera que no se dejaba a la persona suelta como simplemente queda en el aire sino si, la iglesia te va a apoyar mientras tanto y demás y había toda esta dinámica en que la congregación y las congregaciones unían en que si una congregación estaba en escasez otras congregaciones enviaban sus recursos o sea, una dinámica muy hermosa por ayudar a otros ayudar a llevar pan a ciudades que lo necesitaban y demás y nos mataban ¿por qué? ¿por qué? dile a que se te lo ha dado ¿por qué? guay y vuelvo al pasaje de primera de Juan sabemos que somos de Dios y que todo el mundo yace bajo el poder del maligno ¿por qué los mataban? porque somos de Dios y porque todo el mundo yace bajo el poder del maligno ¿por qué entra cualquier estudiante a una clase en la universidad nacional o cualquier universidad pública? puede tener diferentes tatuajes puede tener diferentes cosas puede tener aquí un pentagrama ocultista y demás o puede llevar sus cuencas y demás porque es budista y no pasa nada pero ¿por qué nuestros chicos si alguno menciona a Cristo la Biblia es ridiculizado tenido por ignorante retrogrado y demás ¿por qué? ¿por qué? porque el mundo reconoce a los que son suyos y reconoce a los que no ¿por qué? y eso es lo que nosotros debemos preguntarnos ¿por qué pasa esto? ¿por qué pasa esto? y en 2 Corintios 4.4 dice 2 Corintios 4.4 Satanás quien es el Dios de este mundo ha cegado la mente de los que no creen ¿a qué? cegado la mente de los que no creen son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia no entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo quien es la imagen exacta de Dios esa es la nueva traducción viviente en la Reina Valera y en la Biblia de las Américas perdón dice en los cuales el Dios de este mundo ¿quién? ¿quién es el Dios de este mundo? Satanás ha cegado el entendimiento de los incrédulos ¿para qué? para que no vean el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo que es la imagen de Dios o sea la verdad del Evangelio es bueno la voluntad de Dios es buena agradable y perfecta o sea si uno habla con cualquier persona todos sueñan con lo que la Escritura dice todos sueñan con una relación duradera para toda la vida todos sueñan con un hogar fortalecido formado con generaciones todos de pequeños tienen ese sueño porque está ahí en lo profundo de su ser y resulta que la Escritura respalda eso que Dios ha colocado en lo profundo del ser del hombre todos sueñan con una sociedad justa con que no hayan asesinatos no hayan mentiras no se declare falso testimonio la gente no sea envidiosa no sea codiciosa no haya chisme no haya murmuración todos tienen ese sueño porque Dios ha colocado eternidad en el corazón del hombre sin que él alcance a entender o a percibirlo pero que ha hecho Satanás ha cegado el entendimiento de los que no creen y así éramos nosotros éramos enseguecidos ciegos haciendo lo que todos hacen ¿por qué? porque sí porque sí y hay dos reinos ¿no? la luz y las tinieblas ¿qué solución hay para esto? pues que les alumbre la luz de Cristo y esa debe ser siempre nuestra oración que les alumbre la luz de Cristo en Juan 7 7 le preguntamos al Señor Señor ¿por qué nos persiguen? ¿por qué nos aborrecen? ¿por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? ¿por qué? y era la pregunta que yo me iba haciendo y el Señor me llevó a recordar este pasaje el mundo no puede odiarlos a ustedes pero me odia a mí porque yo doy testimonio de él que sus acciones son malas doy testimonio de que sus acciones son malas ¿por qué el mundo nos aborrece? porque Cristo está en nosotros mire que dice el mundo no los puede aborrecer a ustedes me aborrece a quién a mí y quién está hablando Cristo ¿por qué el mundo nos aborrece? porque Cristo está en nosotros y mostramos que sus acciones son malas ahora todos sabemos que no es en cada minuto y en cada segundo estamos siendo perseguidos y demás pero hay momentos en nuestra vida hay momentos en nuestro trabajo hay momentos en nuestro estudio en nuestro caminar con nuestras familias en las que se presentan situaciones de persecución y demás y a nivel general ustedes lo han visto en las noticias y demás hay persecución en las universidades hay persecución toda esta ideología que se levanta en contra del conocimiento de Dios es persecución y quieren opacarnos y hacernos sentir como los retrógrados los ignorantes los que no somos parte del progreso buena 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 nos lavaron el cerebro ¿cierto? y eso es lo que dicen pero cuando analizan nuestras obras sino analizan en lo que creemos y van en contra de lo que Dios mismo ha dicho ahora en Juan 15 18 y 19 Juan 15 y 18 y 19 dice si el mundo los aborrece sepan que me ha aborrecido antes que a ustedes ahí dice en esta versión si el mundo los odia sepan que me ha odiado antes a mí antes que a ustedes y el versículo siguiente si fueran del mundo el mundo amaría lo suyo dile que está a tu lado el mundo el mundo te ama y no debemos ser los odiados a mí me odia todo el mundo ¿por qué? porque no entrego las cosas a tiempo soy un mal trabajador soy un mal padre soy un mal hijo no pues eso no es lo que está hablando aquí si por favor metámosle lógica si a mí me odian en Transmilenio porque me cuelo porque empujo porque hago esto lo otro si eso debo ser del reino de Dios no no está hablando de eso aquí dice si fueran del mundo el mundo amaría lo suyo pero porque no son del mundo antes yo los escogí del mundo ¿los escogió de dónde? del mundo por eso el mundo los aborrece ¿por qué? ¿cuál es el tema? o sea el mundo a la final no es tanto que los deteste sino que a quién detesta a Cristo y es lo que dice el siguiente versículo del Salmo se alzarán los reyes de la tierra príncipes consultarán unidos contra el Señor y contra su ungido ¿quién es el ungido del Señor primero que todo? Cristo Jesús diciendo rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas ¿cuáles son las cuerdas que utiliza el Señor con la humanidad? cuerdas de amor ¿cierto? nos dice la escritura con cuerdas de amor te atraje te llamé ¿y qué dice el mundo? no lo queremos no lo queremos entonces ¿qué pasó a nivel histórico? la iglesia comenzó a avanzar más y más personas empezaron a convertirse y los emperadores empezaron a darse cuenta de que entre más mataban a los cristianos más aparecían los cristianos o sea algo que no tenía lógica un movimiento pequeñito ¿sí? que debió haber si fuera un movimiento humano el cristianismo debió haber sido una nota al pie de página de los libros de la historia pero no lo fue decían ay maten a esos no no lo fue entonces luego hay una revuelta con los judíos ¿saben qué? en el año 70 arrasen con Jerusalén y ya caemos con ese problema y una vez con los cristianos con todos boom más congregaciones más luces lámparas alrededor del mundo matenlos busquen a los líderes y llévenlos a los leones descuarticenlos delante de todo el mundo para que la gente diga uy conseguir a ese tal Cristo me puede traer la muerte entonces no quieran seguirlo boom crucifixiones públicas torturas y demás descuartizados más y más seguidores de Cristo aparecían sea algo que iba en contra de la supervivencia humana matemos a los líderes y ya los demás se van a dispersar porque nadie va a dar su vida por un Dios más se van a convertir a otro y no porque ¿qué era lo que estaba moviendo en el fondo todo? el espíritu de Dios el reino de Dios por medio de su espíritu y entonces cuando ya Satanás vio que no podía destruirlo por la fuerza hizo algo que es la razón por la cual tenemos hoy tantos cristianos y tan pocos hijos de Dios tan pocos habitantes y ciudadanos del reino en todas las congregaciones hay muchos cristianos pero pocos hijos de Dios y ciudadanos del reino que hizo Satanás con el sistema el imperio se puso un letrerito cristianos y empezó a ir cada ocho días a la iglesia bueno es alabar al Señor tu nombre y empezó a decirle a la gente esto es cristianismo vengan templos esto es cristianismo reunirse acá cada ocho días vengan las escrituras hace yémolas solo en latín y solo los sacerdotes van a poder leerlas ahí nació la abominación que es la iglesia católica solo los sacerdotes van a poder leerlas esto es cristianismo vengan cada ocho días calmen conciencia todo va a estar bien los ejércitos que iban a invadir a matar muchas veces a violar vengan el sacerdote echándoles agüita en el nombre de Cristo esto es en el nombre de Cristo en serio en serio esta es la voluntad de Dios la voluntad de Dios es esta vamos a mostrarles como seguir a Cristo porque se dieron cuenta de que el reino de Dios estaba entrando con una fuerza que iba a arrasar iba a arrasar con el reino de las tinieblas entonces entro en pánico botón de emergencia si presionó ahí Satanás se activaron todas las alarmas ¿qué hacemos? ah digamos que somos cristianos y enseñemos nuestra versión de cristianismo y creemos una gran institución con todo el dinero que nos tenemos del imperio romano y démosles todos los templos y demás ya que la gente quiere seguir a Cristo listo pero que sigan al Cristo que le vamos a vender nosotros y empezó toda esta ola donde no matarás donde era radical las cruzadas en nombre de Jesús vayan y maten vayan y hagan esto vayan y hagan lo otro entonces ¿qué pasó a nivel de la humanidad? yo quiero que ustedes vean también esto como a nivel de la humanidad la pregunta con la que inicia este salmo ¿por qué se sublevan las naciones si los pueblos traman cosas vanas? y eso apliquémoslo hoy ¿por qué las naciones se van en contra hoy en día también de Cristo y demás? durante siglos esta cosa fuerte este es que yo lo veo es como un monstruo con tentáculos llamado la iglesia católica romana se movió el imperio católico romano matando destruyendo violando torturando quemando a los cristianos verdaderos porque ahí está el testimonio de la historia las notas al pie de página de la historia cristianos que eran perseguidos porque dijeron no nos vamos a arrodillar ante el César no vamos a dejar de predicar lo que Cristo realmente dijo y ahí eran quemados y demás se les torturaba para que negaran la fe o sea aquellos que decían seguir a Cristo torturando a otros porque no seguían realmente a Cristo se habían puesto un letrero entonces vean esta iniquidad durante siglos en el nombre de Cristo haciendo todas estas maldades alrededor del mundo que estaba logrando hacer Satanás que el nombre de Cristo sea blasfemado entre los gentiles Europa quedó curada ahí nació la reforma hace ya 500 años cierto que se cumplen nació la reforma protestante con Lutero y demás y Calvino y que se admira mucho y demás pero cuando uno no se queda solo con eso sino que lee la historia es muy triste los mismos errores los calvinistas los luteranos y demás torturando y ahogando a los sanabaptistas porque se bautizaban de nuevo en el nombre de Cristo o sea que hizo Satanás pervirtió el cristianismo y les dijo a las personas esto es cristianismo entonces que ha pasado en los últimos 200 años que muchos filósofos muchos pensadores y demás no han ido a la escritura no han visto esos pequeños lumbreras que aún quedan en el mundo para ver que realmente es seguir a Cristo sino que han visto que lo que durante siglos ha acontecido en el nombre del Cristo muerte y destrucción que ha dicho el mundo pues no quiero nada que ver con Cristo entonces muchos de los que hoy en día filósofos y pensadores detestan el cristianismo no detestan realmente lo que es el cristianismo bíblico sino que detestan ese monstruo que creó que se creó a partir del cuarto siglo que Satanás mismo creó y le llamó cristianismo ¿cuál es nuestra misión? mostrar y modelar el verdadero cristianismo el verdadero reino de Dios y eso cuesta ¿cuál es nuestra misión? en medio de congregaciones y en medio aún de hermanos que no les interesa seguir a Cristo sino seguir el modelo de calmar mi conciencia que Dios me dé todo lo que yo quiero y si Dios no me quiere dar lo que yo quiero entonces ya no lo quiero en medio de eso personas que realmente seamos seguidores de Cristo así nos cueste lágrimas y la vida misma que el gozo del Señor sea nuestra fortaleza personas que modelemos para el mundo lo que es seguir a Cristo con toda esa es nuestra llamada esa es nuestra misión ¿sí? y no estamos solos dile aquí al otro lado no estás solo aquí estoy yo no y el Espíritu Santo está en ti eso espero aplica condiciones y restricciones no valido con otras ofertas sin asterisco espero que el Espíritu Santo esté en ti bueno cinco listo seis hombres hace 90 años en Alemania crearon una filosofía que cambió todo todo lo que llevamos en en estos 90 años es que no haremos nosotros con el poder del Espíritu Santo estos seis hombres de la escuela de Frankfurt en Alemania que lo pueden buscar idearon muchas cosas horribles pero entre ellas o sea hay un pensamiento que se llama el pensamiento crítico la teoría crítica que qué es crítica critica todo destruye todo critica todo lo que no venga de la izquierda cuando ocurrió la primera guerra mundial yo quiero que vean recuerden ¿quién está detrás de todas las cosas? por el primero Dios pero sí ¿quién está detrás de todas las cosas? el de este mundo es que no lo dije bien entonces por eso ¿quién está detrás del sistema de este mundo? Satanás muy bien ahí sí estamos ¿cierto? de acuerdo y para no luego van a decir detrás de todo está Satanás no esto no es para asustarnos es para empoderarnos en Dios de que más grande es el que está en nosotros que el que está en el mundo pero no desconocemos sus maquinaciones por eso no caemos en ellas por eso nosotros pensamos mira que es a tu lado Dios te llama a pensar a cuestionar pero a buscar la raíz y el origen de las cosas entonces estos hombres cuando en el primer en la primera guerra mundial todos esperaban que con la primera guerra mundial se instaurara el comunismo en toda Europa y en el mundo porque que decían estoy teorías económicas y demás que son compendios y libros sí darlos en una sola enseñanza es casi imposible versión súper comprimida y minimalista listo yo sé si se me escapa algo y alguno dice pero no mencionas tal cosa sí luego búsquenlo listo búsquenlo en Google búsquenlo en una biblioteca y demás palabras más palabras menos el día que Europa entre en guerra ese será el día en que gana el comunismo porque las clases trabajadoras se van a revolucionar en contra de las clases opresoras o sea el capitalismo es los de arriba y los que trabajan los que disfrutan el trabajo entonces el día que haya guerra en Europa toda esta gente va a decir no queremos más esto y se van a sublevar en contra de los que tienen el poder y demás y se va a instaurar un nuevo poder y va a ser el comunismo va a ser realmente un cambio de tiranía pero bueno pasó la primera guerra mundial y la clase trabajadora salió a luchar y a pelear por sus naciones y no se sublevaron entonces ahí los marxistas dieron un paso atrás y dijeron ¿qué pasó? porque en las profecías de Marx perdón en las teorías de Marx y demás y todo esto era como que si llegaba la guerra a Europa iba a ocurrir esto y no ocurrió entonces empezaron a analizar la vida y dijeron el problema son las estructuras no basta con los trabajadores el problema está en las familias tenemos que destruir las familias el problema los valores y lo que inculca la familia la protección que trae la familia como la familia da soporte da apoyo si logramos hacer que el individuo no tenga conexión con su nación no tenga cultura de su nación o de su origen ¿cierto? no tenga cultura familiar no tenga conexión con su familia lo que sea lo logramos abstraer y volverlo un individuo completamente individual ¿sí? por decirlo de alguna manera ¿sí? abstraído y fuera que no tenga ninguna conexión con nada entonces ahí sí él se podrá sublevar porque aún la familia es un método de control empezaron a decir entonces ¿qué nació? la teoría crítica toca criticar todo y ahí nació el por qué pero aplicado mal porque no era un por qué constructivo no era un por qué de encontrar la fuente sino de destruir ¿sí? ¿por qué la familia? ¿por qué esto? ¿por qué hombre? ¿por qué mujer? ¿puedo ser un perro? ¿por qué no puedo ser un cerdo? ¿por qué no me puedo acosar con un animal? ¿por qué no puedo? ¿sí? ¿por qué? ¿por qué toca seguir esto? eso es por los cristianos por la moral cristiana y empezaron a destruir destruir la religión destruir la cultura destruir las familias y es lo que ha pasado en los últimos 100 años pueden buscar en internet marxismo cultural y demás van a encontrar mucha información y es la realidad que nos rodea o sea todo este movimiento LGBTI todo este movimiento de la ideología de género y demás nació ahí y hace 90 años en una escuelita 6 personas cambiaron en menos de 90 años la manera de pensar de toda una generación mucho de lo que nosotros pensamos a veces y repetimos y cuestionamos nació allá en ese lugar en Alemania un movimiento tan perverso que hasta Hitler los echó tuvieron que huir a Estados Unidos y en Colombia allá encontraron voz y se volvieron profesores de universidad y empezaron a escribir escritos y demás y doctorados y papers perdón y papeles y demás y libros y la gente empezó wow y a repetir esas mentiras esas mentiras o sea cuando ustedes vean a un profesor acá en colegio distrital o universidad distrital o nacional y demás está repitiendo algo que 6 hombres dijeron hace 90 años en Alemania en los años 20 y de ahí nació toda esa corriente de ahí nacieron los filósofos cuando luego crean la ideología de género que buscan destruir la identidad y quien lo hace el sistema de este mundo liderado por Satanás busca destruir la identidad la identidad del hombre entonces ya ni siquiera saben quienes son y se nos vende en todo momento y en todo lugar lo hablábamos hace 8 días lo peor que tú le puedes decir a un niño es que quieres ser cuando grande le estás diciendo no eres nadie cuando tengas un título lo serás y si no tiene el título se deprime y se suicida porque le dijiste que tenía que ser alguien tienes que trabajar para ser alguien en la vida se quedó sin empleo entra una crisis emocional depresión tristeza y demás ¿por qué? porque algún día cuando era pequeño sus papás o su abuela o alguien le dijo y mi hijo usted tiene que trabajar para ser alguien en la vida se quedó sin trabajo se quedó sin identidad ¿qué busca hacer esa filosofía? destruir la identidad del ser humano ya ni siquiera se sabe que eres hombre, mujer no se sabe en la publicidad a los niños por ahí hace una semana estaba por ahí y vi una publicidad de unas muñecas no les voy a decir cuáles porque es que recuerden lo que dije no es que estas cosas sean 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 ¿qué? sean deliberadamente es un publicista que influenciado por el sistema satánico de este mundo repite la basura que ha escuchado desde pequeño por ignorancia muchas veces hay unos que desde conocimiento de causa buscan manipular pervertir a las nuevas generaciones definitivamente y otros que han escuchado tanto por décadas casi un siglo escuchando y bueno milenios realmente escuchando la misma basura que ya les sale naturalmente y decía la publicidad sé lo que quieras ser ¿eso tiene sentido para ti? o sea tú le puedes decir a un perrito puedes ser lo que quieras ser a un león puedes ser lo que quieras ser quiero ser un cisne y por eso tenemos muchos cisnes por ahí sin identidad sí o sea sé lo que quieras ser destruye la identidad yo ya soy yo soy hijo de Dios yo soy creado por Dios y Él ha puesto eternidad en mi corazón y el Espíritu de Dios está sobre mí me ha ungido y me ha enviado para predicar buenas nuevas a los quebrantados de corazón libertad a los cautivos a los presos apertura de la cárcel y demás o sea Él nos ha dado una identidad y todo lo que nos rodea desde los medios de comunicación política educación artes entretenimiento todo está promoviendo una agenda lo quieran o no lo sepan o no o sea hay que reconocerlo a veces cuando se hablan estos temas lo primero que viene a nuestra mente es pero yo no creo que los que hicieron ese programa de niños se hayan puesto a hacer un pentagrama y invocar a Satanás no tienes razón la mayoría no lo hace ya Satanás metió en la cultura tanta perversión que no tienen necesidad de ir hasta donde ellos y decirles ha creado sistemas que se encargan de ellos el sistema educativo continúa pervirtiendo a los niños y a los jóvenes ¿por qué? porque en medio de todo lo bueno está la cizaña y es un sistema que ya se ha dicho que está obsoleto pero ¿por qué? entonces ¿por qué lo seguimos utilizando? ¿por qué se siguen haciendo las mismas materias? ¿por qué esto? ¿por qué lo otro? porque es un sistema y cuando una vez que arrancan es complicado pararlos y desviarlos pero el Espíritu de Dios está sobre nosotros eso es lo importante o sea tenemos el poder o sea la iglesia cuando es dada a luz en la eternidad y cuando es manifestada hace dos mil años en el cumplimiento de los tiempos como lo dice la escritura no ve todo esto y dice ¿qué vamos a hacer? encerrémonos sino que ve esto y dice no voy a quedarme quieto no nos vamos a quedar parados viendo como el mundo se va para donde quieran pensar no vamos a quedarnos parados viendo como todo el mundo sigue la corriente sin pensar vamos a hacer algo al respecto vamos a hacer la diferencia y vamos a mostrarle a otros la diferencia vamos a amar sin condiciones en un mundo donde todo el mundo se atropella cada quien busca lo suyo vamos a amar y vamos a dar y vamos a buscar lo de los demás en un mundo donde en la oficina cada quien busca ascender y dejar al otro atrás yo voy a ayudar a mis compañeros y demás en un mundo donde todos ahí murmuran de los jefes murmuran en la hora del break hablan mal del profesor hablan mal de esto yo no lo voy a hacer voy a hablar lo bueno y voy a reconocer las cosas buenas y si veo algo que está mal voy a ir a buscar a la persona y decírselo y no continuar con este patrón de tinieblas que todo lo hace a escondidas voy a traer a las tinieblas la luz de Cristo con mi vida y eso es lo que somos nosotros o sea no somos los pobrecitos uy este sistema tan arrasador lo que debemos ver es que si seis personas guiadas por las tinieblas cambiaron la manera de hablar y de pensar de una generación ya de dos ya para la tercera cuanto más nosotros con el poder del Espíritu Santo si tan solo vivimos lo que creemos uno uno solo se requiere que empieza a decir voy a vivir lo que Cristo dice y voy a seguirlo y voy a hacerlo y voy a implementarlo en mi vida en mi familia así me cueste lágrimas así me cueste que me miren mal así me cueste que me digan tan tonto tan tonta tan mojigato tan mojigata pero yo y mi casa vamos a seguir y a servir al Señor así me cueste que me miren rayado que el mundo quiera controlarme y cuántos hijos vas a tener y cuánto esto y cuánto lo otro el mundo te quiere controlar el mundo guiado por Satanás quiere controlar hasta nuestra manera de hablar quiere controlar nuestra manera de hablar y todos los sistemas todos los gobiernos de este mundo son satánicos este fin de semana salió la noticia Inglaterra un país del primer mundo cierto a la vanguardia un país progresista y demás van a dejar morir a un bebé porque la familia si hay una operación que no saben cómo resolverla pero en Estados Unidos hay un método experimental con el cual tendrían la posibilidad de salvar la vida a este bebé que hizo la familia el seguro que les da el gobierno no lo cubre obviamente ¿qué les va a interesar? ¿sí? mamones las finanzas o sea ¿tú crees que el gobierno se preocupa por ti? si el mundo no le importa ¿qué hizo esta familia? ayúdenos por internet 1.7 millones de dólares les llegaron para ayudar al bebé dijeron vamos a poder ayudarlo y el gobierno les dijo el bebé no sale de este hospital toca desconectarlo toca darle una muerte digna sí y usted y Londres y las fotos y todo y el selfie y el bucecito rojo y la reina tan bonita que se ve ahí sí toda viejita los sistemas de este mundo están bajo el poder del maligno o sea aquí lo aquí lo vivimos más cercano ¿no? solo 4 o 6 horas de espera en una EPS pero no crean que si fuéramos como ese otro país todo sería mejor en Alemania ya van varios casos padres que los arrestan y los meten a la cárcel ¿por qué? por hacerles homeschool a sus hijos porque el gobierno decide en la educación que van a recibir sus hijos o sea ¿tú crees que nacimos en una tierra de libertad en un país libre? o sea somos esclavos de una nación nacimos es con la etiqueta de ¿qué prisión estás? ah tu prisión se llama Colombia tu prisión es Argentina tu prisión es el Reino Unido ¿sí? o sea este el mundo y sus gobiernos van a buscar controlar en Canadá hace unos meses un profesor ni siquiera es cristiano es ateo se levantó de una universidad porque salió por decreto que tú le debes decir a las personas como ellas quieran ser llamadas entonces si una niña dice no quiero que me digan ellas sino que me digan otro entonces él debe decirle otro y él se levantó y dijo eso va en contra de la semántica ¿sí? o sea de la ortografía eso va en contra del sentido común no lo voy a hacer y se está librando una batalla allá en Canadá al respecto en Estados Unidos el caso de dos personas que de una panadería y que no quisieron llevar el ponqué y hacer un ponqué para una boda homosexual porque no lo apoya y no van a crear con sus manos algo para apoyar algo en lo que están en contra de y las multaron les hicieron cerrar el negocio y demás y así o sea alrededor del mundo hay caso tras caso de que nos muestra que esto que se nos vende como progreso o sea estos movimientos que dicen que son progresistas y demás vean algo van siempre de la mano de la bandera del LGBTI van siempre de la mano de la identidad van siempre de la mano de destruir la identidad del hombre que es lo que buscan ellos en su agenda económica solo hablando a nivel humano sin hablar a nivel espiritual buscan llevar a la humanidad al comunismo pues realmente es una tiranía buscan esclavizar a la humanidad como destruyendo todo lo que la hace fuerte la familia es la base de la sociedad y eso lo detestaban muchos marxistas entonces que buscan destruir la familia para que no sea base para que no tenga base para que el joven pueda ser manipulado y el mundo le diga cómo pensar tiene que ser a tu lado ¿estás bien? mucho perdón rompamos sus ligaduras echemos de nosotros sus cuerdas salmo 2 3 pero el versículo 4 el que se sienta en los cielos se sonreirá Adonai se burlará de ellos luego les hablará en su ardiente ira los aterrorizará en su indignación ¿por qué? porque están destruyendo la creación la identidad del hombre están destruyendo aquello que él ama en Hechos 26 18 Hechos 26 18 dice yo te envío a los gentiles hablando acerca del encuentro de Pablo con Jesús yo te envío a los gentiles está hablando Jesús a Pablo está contando cómo le hablaba yo te envío a los gentiles para que abras sus ojos wow para que qué abra sus ojos a fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz y del dominio de Satanás a Dios y el dominio de Satanás a qué a Dios de la oscuridad a la luz este mundo está en oscuridad ¿qué es lo que pasa? tú repites una mentira la repites y la repites y ya la gente se cree que es verdad ya la dice como si fuera verdad díganme si no está sin identidad y sin sentido común un mundo donde escuchen esto una cosa es el movimiento feminista ¿sí? nació para buscar igualdad de votos esto y demás ¿cierto? lo cual la iglesia en su momento ¿sí? aunque no toda la iglesia apoyó ¿sí? de ayudar esa causa ¿listo? hasta ahí ¿qué ha pasado? igual que con el cristianismo llegan personas y se colocan el título ¿no? de feminista para promover otras agendas y otras cosas y demás al punto que ¿qué? que ya no es un feminismo es un ¿cómo se dice? cuando es un odio hacia el hombre ¿sí? porque se dice que el hombre es ¿qué? no no pero es un es un odio hacia el hombre pero a lo que voy es de esta manera a lo que voy es a esto detestan todo lo que tenga que ver con el hombre porque dicen que el hombre es el que oprime a la mujer y que el hombre ha tenido oprimida a la mujer durante siglos y milenios al punto de que dicen que la maternidad es una forma de opresión del hombre ¿qué? o sea o sea yo si o sea yo con Cata cuando nos casamos decidimos ¿quién va a tener el vientre? tú porque tú eres la mujer o sea no o sea la mujer nace por diseño para ser madre o sea tiene todo para llegar a ser madre ¿me explico? no el hombre decir que es culpa del hombre es psicótico pero esos son los argumentos que se mueven con estas ideologías no buscan la verdad buscan la destrucción de lo que es natural y normal buscan la destrucción de los diseños de Dios o sea ustedes van a ver que en todo lo que se dice en las redes en todo lo que sale en los medios de comunicación nunca se habla de estudios científicos se apela a las emociones vean las entrevistas y dicen ¿cómo es posible que en el siglo XXI Colombia no apruebe el matrimonio homosexual? si tenemos que entrar así como las otras naciones que han entrado a eso sí ¿a qué se apela? a sentimientos a emociones incluso cuando se utilizan papers científicos detrás hay el apoyo de multinacionales de gobiernos y demás para que apoyen esa agenda satánica o sea ustedes le van a creer a un mundo que se descubrió o sea que durante los últimos 100 años ustedes le van a creer a una comunidad científica y demás que recomendaba el tabaco para curar la neumonía porque les pagaban y lo recomendaban o sea todos los medios está muy bueno todos los medios buscan perpetuar esa agenda buscan la destrucción y demás en los años 20 y 30 sucedió algo muy interesante nota al pie de página con las mujeres las tabaqueras se dieron cuenta de una realidad en el mundo ¿qué hay más? ¿hombres o mujeres? mujeres pero los que más fuman eran los hombres entonces ¿qué se dieron cuenta las tabaqueras? necesitamos llegarle a las mujeres pero pues las mujeres si Dios ha colocado un sentido común mucho más desarrollado en ellas que en nosotros entonces ellas decían eso no tiene sentido sea un cigarrillo pero entonces justo estaba el feminismo con los movimientos de liberación ¿no? de la mujer el derecho al voto esto y lo otro entonces llegó un publicista hombre a las tabaqueras y dijo tengo una idea no vamos a llamarlos cigarrillos los llamaremos antorchas de libertad contrató seis mujeres y las paseó por Nueva York supermodelos las vistió de las mejores ropas les tomaron foto les tomaron video y demás ellas así fumando ¿ustedes han visto las películas clásicas? ahí nació toma el control de tu vida ¿sí? porque soy una mujer libre vendieron una idea y entonces las personas sin identidad ay yo quiero ser libre contrataron artistas de Hollywood y les pagaron mira te pagamos para que empieces a fumar esta marca solo tienes que fumarla donde vayas a las premier y eso entonces las mujeres no era un cigarrillo era la antorcha de libertad era la manera de decir estoy de acuerdo con el derecho de la mujer con el derecho al voto y las tabaqueras ¿ustedes creen que les importan los derechos de la mujer? o sea ellas sí, sí la mujer ahí contando su dinero y la gente enfermándose y muriéndose y demás antorchas de libertad entonces tenemos un mundo que juega a manipularnos y de nuevo y la que está a tu lado ¿por qué? o sea cuando sientas anhelos de algo deseos de algo pregúntate ¿por qué? ¿viste una propaganda? ¿viste una película? ¿algo? ¿qué viste? esos experimentos se han hecho en los cines sí, han colocado películas y sale alguna imagen muy subconsciente de un perro de una gaseosa y demás y se comprobó que se incrementan las ventas en la cafetería del cine cuando no salen esas imágenes ¿ustedes por qué creen que en todas las películas hay tanta y cada vez más publicidad? porque ellos saben que funciona y Satanás no se queda atrás eso es lo que está haciendo ¿por qué creen que en las películas se promueven agendas? se promueve la agenda LGBTI y demás se promueve el divorcio el adulterio están promoviendo una agenda por medio de los por los medios audiovisuales entonces las comedias y demás y uno se ríe y todo o las películas románticas y la película romántica es que ya no quería a la esposa sino encontró su verdadero amor y nos lo venden tan con música con la emoción pero es que mira es que ya sí lo entiende sí y por fin se van a reencontrar y qué bueno que la esposa se murió y nos venden eso en serio y qué están haciendo manipular meter una agenda miren algo cómo comenzó el movimiento LGBTI en las películas de los 80 y demás comenzaron como la parte cómica o sea tú veías las películas y usualmente el que era homosexual el que era no el que tenía el personaje cómico aparecía haciendo así todo el mundo para reírse uno pero luego pasó la época de los 90 y los 2000 y cambió ya dejó de ser el personaje cómico ahora es el sabio entonces en la comedia romántica en esto y lo otro va la mujer a pedirle consejo a él oye qué está pasando no pues amiga mire deberías hacer eso qué buen consejo la persona con conducta homosexual es la sabia ya no se va a los padres no la familia no la familia ahora es objeto de burla entonces en la mayoría de películas es así que en la familia ni siquiera aparece es un cero a la izquierda y cuando aparece es objeto de burla el papá al que no entiende la tecnología tan retrogrado y todos ahí viendo eso y riéndose qué creen que están recibiendo nuestros hijos o sea todo lo que nosotros vemos oímos tiene una agenda y yo cuando lo veo me alineo con esa agenda lo quiero o no y la estoy apoyando así yo diga que no creo en ello con mi esposa hemos dejado de ver series solo porque justo me tiraron un episodio o un capítulo en el que todo el episodio se lo dedicaron a una relación homosexual dijimos no podemos seguir viendo esta serie pero la serie es buena y es chavirísima tiene efectos y todo y después sigue normal hasta aquí llegamos antes de ir al cine vemos los reviews y buscamos de qué trata la película buscamos qué temas va a tratar qué cosas tiene hay una página que se las digo que es muy buena está en inglés no sé si está en español se llama Common Sense Media medios del sentido común es lo que traduce y es de cristianos y pueden adentrar en los padres cristianos y cada uno deja su review y dicen tiene esto de sexo tiene esto de violencia no tiene nada de sexo tiene esto tiene este mensaje y hasta dice y puedes hablar de eso con tus hijos de estas cosas como para hacer retroalimentación y demás y hay películas que hemos dejado de ver porque contienen una agenda que no apoyamos hace un año no sé si fue este año ni me acuerdo salió una película de cigüeñas una película animada normal como si nada nosotros vimos los cortos nos parecía tan bonita que decíamos wow se ve re bonita que le llega a la familia al bebé y todo y que bonito y demás pero desafortunadamente en la última escena los últimos minutos casi en los créditos hay un momento en el que llegan las cigüeñas a repartir los bebés a diferentes hogares y van mostrando a las diferentes familias y en una de esas hay dos mujeres recibiendo un bebé y en otra hay dos hombres recibiendo un bebé que le están transmitiendo hay una agenda ay pero es solo una escena pastor no hay que ser tan radicales rompamos sus ligaduras echemos de nosotros sus cuerdas pero el que se sienta en los cielos se sonreirá yo quiero que podamos ver eso el señor se sonríe o sea el señor no está ay que hacemos el mundo está terrible o sea el señor es el poderoso si Adonai se burlará de ellos luego les hablará en su ardiente ira y los aterrorizará en su indignación yo mismo ungido a mi rey sobre Sion mi santo monte yo promulgaré el decreto Yahweh me ha dicho mi hijo eres tú bueno cinco hijos mi hijo eres tú yo te he engendrado hoy pídeme y te daré por herencia a las naciones de quien está hablando aquí de Cristo primero que todo y de quien está en nosotros Cristo mi ungido mi rey el ungido es el que era untado con el aceite ese es Cristo quienes somos nosotros los seguidores de Cristo y en Antioquía se le empezó a decir a los seguidores de Cristo cristianos porque los veían ungidos como Cristo Cristo pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya a los confines de la tierra o sea por qué las naciones están así por qué todo está así por qué no hemos pedido por qué no hemos avanzado porque no hemos mostrado el reino porque la iglesia durante los últimos 200 años ha estado preocupada por las promesas de Dios para su vida egoísta y en la llamada televisión cristiana que hay una mano de falsos maestros testigos falsos servidores de Satanás no hacen decirle sino a la gente pacta con Dios da dinero para que Dios te prueba lo que tú quieres sigue tu vida inmunda un impío sigue en el camino de los pecadores escucha el consejo de ellos siéntate como un escarnecedor pero si das dinero Dios te dará todo lo que tú quieres y ese es el cristianismo de los 200 años el de la lámpara Dios te va a dar lo que tú quieres ¿qué quieres mi amor? ¿qué quieres? lo que tú quieras Satanás pregúntale a Satanás ¿qué quiero Satanás? quiero esto sí Dios te lo va a dar pero déjalo a ofrenda sí o sea un cristianismo barato inmundo que no ataca el pecado la nación cristiana más grande de la tierra entre comillas Estados Unidos una nación bañada de sangre donde quiera que va deja un rastro de sangre y salen las estadísticas ¿no? ay pero ya hay más biblias en Irak sí y también hay más tumbas de niños y esa sangre clama en contra de esa nación y por eso está como está la nación cristiana no tiene nada de cristiano la mayoría de iglesias están muertas no tienen espíritu la gente va allá cada ocho días a cantar un show allá no acá no pasa necesitamos que los hijos de Dios nos levantemos y brillemos y brillemos sobre esta generación malvada y perversa pero ¿qué es lo que pasa? Satanás ha puesto el letrerito ¿no? cristianos acá vengan sí cristianismo chévere no hay que ser tan radicales y demás basura no es cristianismo no es cristianismo no es seguir a Cristo seguir a Cristo es amar sin condición y perdonar aunque tengas la razón seguir a Cristo te va a costar tu ego tu yo te va a costar la vida misma porque tu yo va a decir no quiero eso no quiero perdonar no quiero amar no quiero dar y el espíritu te va a decir hazlo y tú recibes ese poder de él no es resignación es sabes que obedecerte es mucho mejor lo entrego me callo no le reclamo pero estoy contigo y eso es lo que importa y te dará por herencia las naciones y como puede ser tú ya los confines de la tierra los quebrantarás con cerro de hierro con cetro de hierro o sea Dios no nos ha dado un evangelio débil sino un cetro de hierro para gobernar y para llevar luz los desmenuzarás como vasija al farero tiene Cristo en nosotros y dice ahora pues oh reyes actúa sabiamente nosotros somos un reino de reyes y sacerdotes dice la escritura y la que está a tu lado actúa sabiamente admitan amonestación o sea permítanse ser exhortados pero sobre todo transformados jueces de la tierra y en la escritura dice no saben que ustedes van a juzgar ángeles sirvan al señor con temor y regocíjense con temblor besen los pies al hijo no sea que se irrite y perezcan en el camino Dios no puede ser burlado Jesucristo no puede ser burlado el alfa y la omega el principio y el fin no es el abuelo papá noé ahí sentado en la silla cierto y mi hijito estoy esperando que vuelvas a casa el hijo pródigo ven mi amor deja de pecar por favor deja de pecar por favor no es ese cuando Juan lo ve en apocalipsis cae como muerto delante de él porque ve la gloria Cristo es grande es majestuoso no servimos a un muerto no servimos a un crucifijo servimos a alguien que reina y que vive para siempre y hay cielos abiertos y el reina y el reina y el reina y la promesa final cuan bienaventurados son todos los que se refugian en él cuan bienaventurados son todos los que se refugian en él él es nuestro refugio y él es el que nos da el poder él nos ha dado espíritu de poder de amor y de dominio propio amén te invito a que por favor puedas colocar tus cosas online vamos a orar un momento para terminar acompañas un momentico Paulito cortico no más nuestra fe ha permanecido por milenios y no será opacada no será apagada porque Cristo vive y es el espíritu de él el que nos ha traído hasta aquí el que nos mantiene y nos sostiene pero no podemos seguir simplemente mirándonos a nosotros mismos y con ese cristianismo liviano que simplemente quiere si me dio arregla tu vida y ya cuando toda la sociedad está en un camino de perversión y de destrucción y nosotros somos la luz pero si la luz se esconde ¿qué vamos a hacer? y si la sal pierde su sabor dice el Señor para nada sirve y por eso es que hay muchas siglas donde el Señor ya no está es solo ruido música y demás porque para nada sirven han dejado de salar en Estados Unidos muchos pastores temen predicar acerca de cuánto aburrece Dios el divorcio como lo dice Malaquías porque los que más diezman en la iglesia se han divorciado dos o tres veces les sirven a los hombres y no a Dios nosotros estamos llamados a servirle al Señor y no vamos a ser de los que vamos a romper sus ligaduras porque si somos así somos del reino de las tinieblas y ese no es nuestro reino nosotros somos los que buscamos refugio en él y lo que quiero es que los que tengan a bien si podamos levantar esa declaración si decir Señor aquí hay pueblo que te alaba y que te adora aquí hay pueblo que busca tu verdad y que así me duela el corazón así me digas algo Padre así me digas algo que me duela porque lo estoy haciendo mal prefiero escucharlo para poder cambiar Padre Padre aquí hay pueblo Señor aquí hay hijos tuyos Señor aquí hay reyes y sacerdotes que no se van a inclinar ante el sistema de este mundo que no se van a inclinar ante las tinieblas que no van a hablar como las tinieblas quieren que hablen solo porque ellas lo dicen que no van a aceptar esta prisión que Satanás ha preparado para el mundo porque no hacemos parte de él estamos en el mundo pero no hacemos parte de él Padre aquí estamos es para hacer tu voluntad Padre y aquí nos levantamos como generación como congregación para decir queremos es hacer tu voluntad Padre estamos aquí para consagrarnos Señor y consagrar nuestras bocas consagrar este púlpito consagrar este lugar Señor y nuestras casas Señor que sean lugares donde se hable tu luz Señor así le duela a las tinieblas así le duela a quien le duela pero que nunca Padre nunca escondamos tu verdad que nunca nos dé temor hablar la verdad en amor en amor en tu amor pero a tu manera Señor no ese amor superficial inmundo del mundo donde no les puedes decir nada porque se ofenden Padre reconocemos que la falta de identidad crea naciones inmaduras Señor vemos tanta inmadurez a nuestro alrededor Padre y a veces en nuestras propias vidas Padre te pido que me lleves a vivir y nos lleves como congregación a vivir cada día vidas más intencionales en tu reino que no seamos de los que hacen las cosas porque sí sin saber por qué se levantan y por qué se acuestan por qué trabajan y por qué estudian sino que todo sea por diseño tuyo por llamado tuyo que no seamos de los que ven ven lo que les ponen en el camino porque es lo que hay para ver que no seamos de los que escuchen los que escuchen lo que este mundo decide que es lo que está de moda porque es lo que hay que escuchar ay que no seamos que no seamos como ovejas sin pastor Padre te pido que se abran nuestros oídos y se abran los ojos de nuestro entendimiento si es que aún no han sido abiertos y si alguien aquí que no Padre tómalo y abre sus ojos en el nombre de Jesús y Padre te pedimos que nos lleves Señor a que las personas que nos rodean puedan abrir los ojos de su entendimiento Señor y puedan ver lo vano la vanidad del mundo esa vanidad con la que se levantan traman cosas vanas juzgamos esa vanidad del mundo y declaramos que no tiene lugar en la congregación no tiene lugar en los nacidos de nuevo no tiene lugar en los seguidores de Jesús te pedimos perdón 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 por esa iglesia superficial esa cultura cristiana entre comillas que no es cultura que se ha mezclado tanto con el mundo que a veces es pejor que el mismo mundo te pedimos perdón Señor porque han usado tu nombre Señor y te pedimos perdón cuando hemos llevado tu nombre y lo hemos leudado y hemos mostrado un Cristo pobrecito que le toca conformarse con que la gente le cante dos horas a la semana y no el Cristo que reina y que vive para siempre Padre llénanos de tu amor porque a la hora de la verdad cuando venga la prueba Padre yo quiero ser hallado fiel yo quiero que si pasa eso de la plaga Padre no quiero ser de los que huyen de la ciudad y dejan al enfermo tirado quiero que así sea mi enemigo yo pueda hablarle de ti y amarlo así me cueste la vida Padre ese espíritu que has colocado en nosotros de poder de amor de dominio propio lo aceptamos lo reconocemos y le abrimos las puertas Señor muéstranos que es lo que hemos hecho nosotros mismos para opacar a tu espíritu muéstranos si hay camino de perversidad en nosotros muéstranos en que área somos livianos y queremos un avivamiento pero no vivimos para uno oh Señor te damos gracias porque a pesar de todo lo que confabula el mundo tu sonríes y tu te burlas de sus maquinaciones te damos gracias porque tu gobiernas y reinas para siempre pero Padre que esa sea también una realidad en nuestras vidas y declaramos a este mundo y declaramos a esta congregación a nuestras familias y a esta ciudad a ese sector que hay Dios en amor y restauración hay Dios en nuestras casas y que Dios reina Dios reina amén 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 Gracias por ver el video.